Bendito sea el Eterno. Quiero compartir una palabra y antes de compartir esta palabra que voy a estar dando este aviso, aleluya, en esta experiencia que tuve, aleluya, 13 de marzo del año 2022, sea la gloria de Hashem, sea la gloria del Eterno, sea la gloria del Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle lectura a la palabra, que es lo mejor que uno puede tener. La revelación es la palabra del Señor. Es la única revelación. Nosotros, ¿verdad? Dios nos ha impartido dones, nos da experiencia, nos habla, nos ministra y se manifiesta en vuestras vidas. Pero la única revelación es la palabra de Dios. No tengo control de los ruidos ni nada. Así que vamos a la palabra. En Éxodo 15, 26. Les dijo, yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Ciertamente hay que estar en obediencia a su palabra. Y hoy vemos mucha, mucha desobediencia. Y de ahí es que imparto el mensaje que ya mismo estaré compartiendo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. El único y salvador. Aleluya. Yeshua HaMashia. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Siempre nos habla. Aleluya. Gloria a Dios. Así que yo quiero que usted entienda que el Señor todavía anuncia. Aleluya. Y Él nos habla. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Así que yo quiero que entienda que la palabra es lo más importante. La palabra del Señor. Quiero compartir esta palabra. Job 33. Verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Habla. Verso 15. Mire como el Señor habla. Por sueño, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Verso 16. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Gloria a Dios. El Señor no habla. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Aleluya. Antes que Dios envíe un juicio, cualquier evento, Él los anuncia por su siervo, sus mensajeros. Aleluya. Aleluya. Ni tengo guille de profeta, ni tengo guille de nada. Como muchas personas suelen, verdad, hablar en este tiempo donde se ha perdido mucho temor del Señor. Bendito sea el que vive. Antes que el Señor hable, Él se lo manifiesta a su siervo. Él habla antes de que venga cada evento y nos anuncia y nos habla. Damos gracias al eterno. Padre, te doy gracias. Voy a compartir esta visión que tú me has dado para la gloria y honra del nombre de Yeshua HaMashiach. Voy a ser precisa. Voy a ser corta sobre esta visión. No voy a exponer todo, sino voy a hacer al punto claro, específicamente a lo que nos vienes hablando y avisando. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Que la paz del eterno sea en tu vida y en mi vida. El Señor sigue hablando nuestras vidas. Hoy estamos ya en el año 2022, 13 de marzo del año 2022, donde yo le doy gracias al eterno por los dones del Espíritu Santo, por su presencia y por la vida que me ha dado. Aquí la gloria de Hashem y los que conocen saben cómo este ministerio siempre ha fluido, no por estas redes sociales, porque estas redes sociales, esta página lleva muy poco abierta y si usted se fija, lo puede ver. Y ciertamente, aún yo no cargo con suscriptores, con muchos suscriptores. Lo que tengo actualmente, son 38 suscriptores, los cuales yo no mendigo tampoco, suscríbase. Nada de eso. Puede escuchar mis videos, yo no estoy mendigando. Dios no me ha llamado a ser una mendiga, sino su hija. Que el Señor haga como Él desee. Bendito sea el eterno. Gloria a Dios. Me disculpa, ¿verdad? Usted sabe que yo me encuentro afectado de la garganta, los que me conocen. Pero no me detengo aún así. Quiero ser precisa en esta visión, la cual voy a compartir en esta hora. Sabemos que estamos en tiempos finales, finales para la iglesia en la tierra, porque no es que todo acaba ahí. Todavía falta tiempo más para los moradores que se queden en la tierra luego del arrebatamiento. Sabemos que vienen muchas calamidades y vienen muchos eventos. Las personas piensan que las cosas van a mejorar, pero lamentablemente las cosas no van a mejorar. No van a mejorar, quítese eso de la mente, no se dejen engañar, no se dejen manipular. Así que es muy importante que usted entienda, es muy importante que usted entienda todo esto. Bendito sea el nombre del Señor, alabanzas, aleluya, gloria al que vive para siempre, gloria a Dios. El Señor trata con los hombres y anuncia, como leíamos en el libro de Job, nos da visión, nocturna, nos da sueño. Y aún así, los hombres no entienden, pero el Señor habla a nuestras vidas y el Señor habló a mi vida. Y vienen dos plagas. Una va a venir por agua. Y yo veía en esa visión claramente las aguas estancadas. Así que entiéndase bien. ¿Por dónde viene? Por agua estancada. Escuche bien. Aguas estancadas. Usted sabe lo que trae las aguas estancadas. Viene una enfermedad por agua estancada. Y usted sabe lo que se manifiesta en las aguas estancadas. Y viene una que esa claramente, claramente, te voy a decir el nombre, que existe ya. Y venía neumonía, neumonía. Iba a aumentar la neumonía. Estas dos enfermedades, estas dos pestes, cuando hablamos de plagas, de pestes, enfermedades, el Señor me las mostraba claramente en esta visión que yo le estoy compartiendo. Usted decide si creer, si burlarse, si cuidarse, si prepararse. Hermana, ¿qué debo hacer? Primeramente, reparar el almacén del corazón, como todos los seres humanos necesitamos reparar nuestras áreas y volvernos al Señor en arrepentimiento. Segundo, poner la confianza en el Señor, porque si estamos en sus manos, habitamos bajo su sombra. Tercero, no escandalizarnos, porque cuando Dios nos avisa, no es para volvernos locos, no para desesperarnos, no para dudar. Cuarto, estudiar las áreas, las aguas estancadas, todo esto, examinar los alrededores, todo esto, sabemos que se posan mosquitos, sabemos las aguas estancadas, sabemos lo que traen las aguas, todo lo que se manifiesta. Así que algo muy importante, yo veía enfermedad de agua y enfermedad por neumonía, dos enfermedades, dos pestes que vienen y es un tiempo de despertar. ¿Cuándo? No lo sé. Señor no me dio fecha. Sigamos orando, sigamos orando por estos meses que vienen, sigamos orando. Y sigamos orando. Hay un mes específico que yo lo toqué. Y el Señor me ha tenido ahí. Así que vamos a seguir clamando, vamos a seguir orando. El Señor sabe los eventos, sabe lo que ha de por venir. También estamos en su balanza. Él tiene sus fechas, sus juicios designados, sus señales y su cumplimiento antes de su venida, ante el arrebatamiento. En el arrebatamiento, Él no toca tierra. Es un punto muy importante. Pero entiéndase que tenemos que estar en alerta. La segunda venida, Él toca tierra. Hallar a fe, Señor, ese es el punto. El pueblo se ha desviado. Hay unos que dicen, no, no creemos en nada. Solo en la palabra. Pues si usted estudia la palabra, váyase a Mateo 24. Ya que la gente no quiere entender que aún dándole versículos bíblicos, se hacen necios por su propio pensar. Vamos a ver lo que dice Mateo 24. Estas dos plagas, el Señor me las mostraba por agua y también me mostraba la segunda, me decía neumonía claramente. Neumonía. Gloria a Dios. Mateo 24. Bendito en nombre del Señor. Habla las señales. Habla las señales. Antes del fin. Antes del arrebatamiento. Mire lo que dice. Mateo 24. Verso 6. Y oiréis de guerra. Rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. O sea, no te turbes porque es necesario. O sea, va a acontecer que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, es necesario. Escuche bien. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, va a ocurrir. Habrá pestes. Habrá pestes. ¿Qué son pestes? Enfermedades. Y hambres. Habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esto es lo que va a experimentar todos los moradores, pero especialmente la iglesia de Jesucristo, antes del arrebatamiento. Porque no todos los moradores se van a ir al tercer cielo con Yeshua HaMashiach. A deleitarse la nueva Jerusalén con Dios allí, cara a cara con el Eterno. Porque para entrar allí tenemos que estar limpios. Tenemos que tener nuestras vestiduras limpias y no inmundo. Hoy en día, tampoco muchos creen en arrebatamiento. Otros creen en la segunda venida nada más. La segunda venida también se va a cumplir. Es un evento bíblico y profético. Pero la iglesia se prepara para el arrebatamiento. Más bien son los judíos que esperan la segunda venida porque no han reconocido. Hay un grupo que se ha reconocido de Yeshua, pero en su mayoría, el porciento, es que espera la segunda venida. Eso lo entendemos claro. Y hay un trato con Israel porque Dios no ha desechado ni Israel. Y nosotros no sustituimos jamás. Jamás. Nosotros no sustituimos jamás a Israel. Entiéndase bien que el trato de Dios con su pueblo es la niña de su ojo. Eso es un punto muy importante. No como muchas personas dicen cosas por ahí. Oramos y amamos a los hermanos judíos. Aún el judío que es ateo porque entendemos que el sufrimiento que ellos han pasado, las aflicciones, muchos no han podido asimilar, ¿verdad? Como pasó lo que pasó en la guerra, como murieron sus familiares, todo lo que ellos han venido arrastrando por años. Ellos fueron afligidos en la tierra de Egipto, su familia, todas esas cosas. La historia del pueblo hebreo es muy sufrido. Los hermanos de Israelitas han sufrido mucho y los hebreos que estaban allí esclavizados en la tierra de la aflicción. Egipto es triste lo que ellos han pasado. Entiéndase bien, pero la iglesia de Yeshua ha recibido el Espíritu Santo, está alerta y Dios nos está llamando a cuenta. Vienen eventos, vienen calamidades, vienen tiempo difícil, tiempo de aflicción. Entonces, estas dos plagas que el Señor me mostraba, estas dos enfermedades, te di el nombre. Te dije que una viene por las aguas y una viene, ¿verdad? Por neumonía. Así que vamos a estudiar un poquito. Y esta de las aguas no solamente es que sea mosquito, también hay que tener cuidado el agua que se toma. Así que entiéndase muy bien. Pero sí le digo que vienen plagas, pestes y que seguirán habiendo eventos y que esto de los mosquitos sí va a afectar. Inclusive, vamos a seguir orando porque todas estas cosas, las áreas contaminadas, todo ocasiona enfermedades. Vamos a estar buscando, yo no soy doctora, pero vamos a buscar el significado de la palabra neumonía. Dice que es una inflamación de los pulmones causada por la infección de un virus o una bacteria que se caracteriza por la presencia de fiebre altas, escalofríos, dolor intenso en el costado, afectando el toras, tos y expostoración. Y realmente yo veía esta enfermedad. Antes de salir, todas estas cosas que han pasado, para la gloria del Señor, esta servidora ha hablado de ciertos eventos. Y todos los eventos que el Señor me ha mostrado, los que saben y me siguen, han visto cómo pongo la foto. Se cumplió la profecía, se cumplió la profecía. No para darme gloria a Dios, sino para que entiendan que Dios sí habla y la gente se hace de oído sordo. Entiéndase bien, tenga cuidado con los mosquitos, las enfermedades de aguas estancadas por los mosquitos y también por bebida de aguas contaminadas. Pero cuando hablamos de estanque de agua, hablamos de mosquitos. Y hay diferentes mosquitos que producen enfermedades en el agua estancada. Así que usted tiene que cuidarse de las aguas estancadas y de las aguas que toma. Hay gente que lamentablemente toman también agua estancada. De ambas partes, te tienes que cuidar. De ambas. De tomar agua estancada que produce mosquitos. Les voy a decir nombres de mosquitos. Lesh macías, esquitomiasis, fiebre amarilla. Los mosquitos producen el chingumbunya, fliralistis, lisfatiga, ceguera de los ríos, el virus nilo occidental. Estos son 10 enfermedades transmitidas por mosquitos, por moscas, por vinchucas y otros insectos que ponen el riesgo en la salud. Bendito sea el nombre de Hashem. Hay muchas enfermedades. Por el agua estancada, por mosquitos. No tomen de esa agua estancada. Y las aguas contaminadas que producen, producen también enfermedades. Se vuelve tan peligrosa su consumo. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado, ya que proviene con virus y con bacterias. Estas dos enfermedades que te he compartido sobre las aguas y sobre también la armonía, porque ambas fueron dos enfermedades. Claramente como el Señor así trataba conmigo y yo te comparto esta palabra. Así que terminamos dando la palabra, este aviso. Padre, gracias. Dios eterno. Dios de poder. Dios de gloria. Te alabo y te glorifico porque tú eres bueno, Hashem. Porque no me pagas conforme a mis iniquidades, sino que tienes misericordia de nosotros. Y nos anuncia y nos avisa para que nos cuidemos, para que el pueblo esté alerta, para que haga los preparativos, para que se cuide, para que estén alerta. Para que el pueblo esté en alerta, porque avisando estoy, dice, no habrá excusa, dice el Señor. He hablado por mis atalayas. Mira que sigo anunciando para que el pueblo esté alerta, dice el Señor. Avisando, avisando. Pero muchos no quieren escuchar, dice el Señor. Ahora avanzo yo. Pero muchos se están burlando de mis atalayas. Mis mensajeros hablan, dice el Señor. Avisan por los dones. Avisan por los dones. Y yo me estoy mostrando. Yo me estoy mostrando sobre mis siervos. Pero el burlador sigue burlándose. Porque mis pequeñitos anuncian y no callarán a la basa. Son mis mensajeros los cuales yo he escogido para este tiempo, dice el Señor. Son mis mensajeros. Mi iglesia está en alerta. Mi iglesia está anunciando. Mi iglesia está en despertar. Mi iglesia está despertando. Y muchos, muchos van a despertar a basalla. Muchos van a ser tocados a amashara, kataya, amasaya. Por el Espíritu Santo, dice el Señor. Y van a ver lo que hago. Porque muchos van a recibir a basalla. El poder, la autoridad que me están pidiendo. Me están pidiendo fuerza. Me están pidiendo fuerza. A basar, a basanda. Muchos están pidiendo llenura. Dones, a basa, amasaya. Y yo impartiré a mi pueblo. Aleluya. Yo impartiré a mi pueblo, dice Hashem, katara, basa, hayanima, shanah, hayanima, soha. Y estoy con los míos, dice el Señor. Y yo hago cosas grandes. Y anuncio a mis mensajeros. Ay del burlador. Ay del que quiera callar. A basara, basanda. Porque no es voz de hombre, samahaya, liba, soha. Es la voz del Eterno quien habla, sakata, yalabashakata, riba, soha. Irriba, shoko, yamahaya, naya, nia, shumai. Urra, basanda. La cisea del Señor hablado. Samahaya, harakata, yamaha. Usamaya, seribashanda. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Eterno te bendiga. Que el Eterno te guarde. Sea la chalón. Chalón. Amén. Amén. Bendito sea el Eterno que nos sostiene. Bendito sea el Adonai que nos guarda. El que nos guía, el que nos conduce. Porque si no fuera por su misericordia, ¿a dónde estaríamos nosotros? Somos ovejas. Somos sus ovejas. Y Él nos llama a cuenta. Pongámonos a cuenta. Porque el aviso del Señor es claro. Y Dios nos llama a ponernos a cuenta. Sea la chalón. Sea la paz. Bendito sea el Eterno. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Estos dos avisos son para su pueblo. Y para que la gente entienda que Él avisa también. Para que te prepares. Humíllate. Vuélvete al Señor. Porque seguiremos viendo señales y cumplimientos. Pero no habrá excusa. Shalom. Y el Eterno.